Hola, en este vídeo vamos a levantar perfiles transversales del terreno. En general, un perfil del terreno consiste en cortar al mismo por un plano vertical como este rojo y ver su intersección con el mismo. El perfil lo representaremos proyectando ortogonalmente al plano y este sería el resultado final. Nosotros manejamos planos topográficos. Para levantar el perfil hay que encontrar las intersecciones de las curvas de nivel con la línea que define la traza del perfil y llevarlas a su altura en el eje de ordenadas. Los objetivos son saber diferenciar entre perfil longitudinal y transversal, levantar perfiles transversales, manejar con su altura las escalas y obtener el contorno final de una explanación a partir de los perfiles transversales. Y los contenidos, perfil longitudinal y transversal, trazado del perfil transversal y obtención del perímetro de la explanación. Es usual el trazado de perfiles del terreno a lo largo de cualquier obra de ingeniería. Por ejemplo, obras hidráulicas como canales o en este caso una vía de comunicación como es este camino que tenemos aquí representado en azul en el plano topográfico. El camino tiene un eje longitudinal, que también suele ser de simetría, y el perfil longitudinal es la intersección del terreno con un plano vertical que contiene a este eje del camino. Aquí lo tenemos en verde. También se representa en el mismo perfil la rasante del camino. Es un camino descendente hacia la derecha. Y en la dirección perpendicular al perfil longitudinal se pueden levantar perfiles transversales, P1, P2, P3, P4, los que queramos. Cuantos más, mayor precisión tendremos al final en los cálculos de la obra. Por ejemplo, vamos a trazar el perfil transversal P1, cuya traza sería esta línea naranja. En primer lugar, dibujamos el eje del camino. Aquí lo tenemos en azul. Después, colocamos el sistema de ejes coordenados para levantar el perfil transversal. En este caso, la escala del plano topográfico es 1,5.000. La escala horizontal elegida para el perfil transversal es 1,5.000 también y la vertical 1,500. Tomamos puntos a la derecha y a la izquierda del eje del camino, estos puntos rojos, que son las intersecciones de las curvas de nivel con la traza, y los llevamos cada uno a su altura en el sistema de coordenadas cartesiano, obteniendo el perfil del terreno, el perfil transversal P1. A continuación, dibujamos la sección tipo del camino, del cual se conoce su anchura y su cota en el punto este, en el punto donde está la traza del perfil P1, que es 228 metros. En este ejemplo no hay arcenes, ni cunetas, ni inclinación lateral. Por último, tenemos que dibujar los taludes. En este caso, nos sale de desmonte, al estar el camino por debajo del terreno. Y cada uno con su pendiente dato correspondiente. En realidad, suele ser suficiente con tomar uno o dos puntos a cada lado del camino. Y para mayor precisión, también se puede calcular la cota del terreno en el eje del camino, este punto de aquí en medio. Y ya tenemos el perfil transversal 1. Lo hemos dibujado sobre el propio plano topográfico, ya que la escala horizontal del perfil transversal era igual que la escala del plano topográfico, 1.5.000. Pero, normalmente, se representan los perfiles transversales, aparte, fuera del plano topográfico, con una escala horizontal y o vertical mayor para obtener mayor nivel de detalle. Para ello, lo que hay que hacer es trasladar estas distancias, a derecha y a izquierda del eje, a otro sistema de coordenadas cartesianos representado aparte, y multiplicarlas por un factor para hacer la escala, por ejemplo, el doble, 1.2500, que el anterior, que era 1.5.000. Y luego, levantar, como siempre, la cota de cada punto en la escala vertical. Este de abajo es el perfil anterior y este de arriba es a escala el doble, 1.2500. A continuación, situamos la rasante del camino, vista en sección transversal, que tiene su anchura, y en este caso, su cota 228 en el perfil transversal 1. Y, por último, trazamos los taludes, en este caso, de desmonte. El camino está por debajo del terreno. Tenemos un dato que es el talud de desmonte, A partido por B, o pendiente B partido por A. Entonces, desde el extremo del camino, llevamos una distancia A metros y en vertical B metros. Cada una a su escala, esta a la escala horizontal y esta a la vertical, que pueden ser distintas como en este caso. Unimos y tenemos el talud de desmonte a la izquierda, igualmente a la derecha. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se representan unas medidas concretas, en lugar de A partido por B. Y así obtenemos estos puntos importantes, que son la intersección de los taludes con el terreno, que nos servirán después para obtener el contorno, los límites de la explanación, de la obra a realizar. Procedemos de igual manera para obtener o levantar el perfil transversal P2, que va en esta dirección. Para ello, tomamos las distancias a derecha y a izquierda del eje de estos puntos importantes, para trasladarlas, estas distancias, a la escala que deseemos en el otro sistema de ejes cartesianos. Y obtenemos el perfil 2. En este caso, la rasante del camino está a cota 226. También es de desmonte. El P3 nos sale un perfil mixto. Como vemos, a la izquierda hay que realizar desmonte y a la derecha, terraplén. Cada uno con su talud, que es un dato. De igual forma, trazaríamos el perfil 4, el 5 y por último el 6. El 6 nos sale de terraplén. Con el talud de terraplén, que es C partido por D, es un dato, trazamos la distancia C metros y D metros a escala horizontal y vertical respectivamente. Unimos con este punto y tenemos el talud de terraplén. Y a la derecha también tenemos terraplén. Y aquí tenemos las intersecciones de los taludes con el terreno. Y aquí vemos todos los perfiles transversales cuya representación nos puede servir si calculamos las áreas de cada sección transversal para obtener los volúmenes de excavación o de terraplén, de movimiento de tierras, y así obtener el coste económico de la obra. Por último, también nos sirve la información de estos perfiles transversales que hemos levantado para obtener el perímetro o el contorno de la explanación a realizar. A partir de estos puntos de intersección de los taludes con el terreno, los podemos trasladar al plano topográfico. En el P1 tomamos las distancias al eje de estos puntos y las trasladamos a la traza del P1 en el plano topográfico, cambiando las distancias si son distintas las escalas. En el P2 obtenemos los otros dos puntos, en el P3 también y en el P4, P5 y P6. Y uniendo estos puntos obtenidos con el punto de paso, obtenemos el contorno o el perímetro de la explanación. Y esto es en resumen lo que hemos visto. Perfil longitudinal y transversal, cómo trazar perfiles transversales y obtener el perímetro de la explanación a partir de los mismos. Y esto es todo. Espero que les sirva.